hola amigos de m de cutin tv como están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es sebastián márquez y bueno hoy trayéndoles un videito relacionado con estos reels rotativos y más precisamente ya que estoy mostrando esta parte sobre la manija del reel rotativo fíjense la diferencia es un reel de pesca de costa sí un requisito para lance al surf casting le dicen los amigos de españa y fíjense ven la diferencia esta manija está entera acá seguramente muchas veces ustedes habrán visto en reles este es un rey de embarcados mucho más robusto si está bien balanceada y está la manija es una manija grande si para pesca pesada para pesca bien pesada y fíjense la diferencia de la manija es estos agujeritos que están acá bueno hoy vamos a hablar de estos agujeritos si alguna vez les llamó la atención estos agujeros y no sabían para qué eran bueno precisamente es para eso que vamos a hablar hoy esos son agujeros que permiten modificar la relación de palanca de la manija con respecto al reel y permiten adaptar una manija normal con un agujerito central acá y convertirlas en manija de potencia se llama una manija con mayor fuerza mayor palanca que permite hacer trabajar más el reel así que bueno vamos a ver cómo se modifica esto cómo lo podemos cambiar rápidamente y bueno esperemos que les guste y que les sirva el tutorial y si tienen algún reel de pesca de embarcados que lo puedan aprovechar bueno y acá estamos con la manija ven la diferencia que les decía recién un poquito desde más lejos esta tiene una posición central y obviamente no permite modificar realizarle ninguna modificación porque en pesca de costa por ahí no lo podemos o no lo necesitamos usar en una pesca de embarcados donde vamos a hacer mayor palanca cuanto más cerca esté el eje puesto de la parte de la empuñadura va a tener mayor balance pero va a permitir hacer menos palanca es como los cambios de una rueda de bicicleta en cambio si yo pongo esto acá voy a tener más alejado esto de acá y se acuerdan no denme una piedra de apoyo y mover el mundo bueno el principio de la palanca básicamente teniendo esto más alejado de acá con menor fuerza si vamos a hacer mayor palanca y obviamente va a tener más fuerza un reel de estos que son reels pesados cómo se hace para modificar esto bueno muchas veces habrán visto en las manijas de los reels eso es un sistema que es común a todos el tema del tornillo que aparece acá el tornillo sirve como traba para que no se salga la no se salga obviamente la tuerca en pleno situación de pesca hasta es mucho más práctico una vez que yo saco este tornillo ya me libera esta chapita que está acá que generalmente es una chapita que tiene múltiples puntos yo estoy golpeando el micrófono perdón ven es una chapita tiene múltiples puntos para poder regularlo y que quede el agujerito junto con el agujerito este pequeño que aparece acá una vez que lo tenemos confieso que lo había desarmado antes para tenerlo flojito por si las dudas así que por eso salió tan fácil si no no es tan sencillo lo vamos a modificar lo vamos a poner acá y ven ya el radio es más short y por ende tengo una mayor palanca que voy a hacer ahora voy a agarrar voy a poner nuevamente esto con cuidado que entre bien lo ajusto un poquito nada más y luego voy a tratar de ponerlo de forma tal que coincida los agujeros y ahí pongo mi tornillo de seguridad pensé que tenía imán este destornillador y no lo tiene pero bueno misión cumplida ahí le cambiamos la relación de fuerza por ende si hace más palanca al reel y obviamente tengo una mejor mejor fuerza mejor aprovechamiento de la fuerza de gracias a esta palanca para poder realizar el devanado y el giro de mi rit estaba mirando el devanado porque está recogiendo más de este lado seguramente tenga alguna suciedad de este lado porque está acumulando más nylon de este lado que de éste así que bueno voy a tener que hacer un desarme y una limpieza del rey pero bueno amigos eso era todo era para que entiendan cuando se habla de manija de potencia de qué se está hablando es una manija donde se le puede modificar se le puede hacer más palanca y que obviamente a eso se refieren cuando muchas veces vemos un rey que dice rey con manija de potencia espero que les haya servido el vídeo un vídeo cortito que les haya gustado si les gustó darle like al vídeo seguimos haciendo vídeos de pesca siempre tenemos un montón de material esperemos que les guste si son nuevos llegaron hasta acá y no están suscriptos que están esperando suscríbanse es totalmente gratis como decimos siempre es un vídeo casi todos los días síganos en nuestras redes sociales en facebook que están marcelito y en instagram que estoy subiendo vídeos vídeos estoy viendo fotos y instant stories me parece que se llaman todavía no la tengo muy clara esa pero subimos hacemos algún directito cada tanto cuando vamos a pescar y hay señal así que gente bueno qué sé yo qué les puedo agregar gracias por todo comenten acá abajo y hasta pronto yo ah o y o CC por Antarctica Films Argentina